Infórmese diariamente de lunes a viernes a las diecinueve y veintidós horas de los hechos noticiosos del día, reporteados por nuestro departamento de prensa y noticias. Hora veintidós, la noticia en imagen por Canal Once, TV Aysén. Hora veintidós, la noticia en imagen por Canal Once. Televisión Aysén, Hora veintidós, la noticia en imagen. Estos son los titulares de hoy. Producto de los fuertes vientos del fin de semana, vecinos de Puerto Chacabuco tuvieron problemas en algunas viviendas. Niñas y niños participan en taller formativo de rugby. El candidato a CORE se refirió en relación a políticas públicas en apoyo a los adultos mayores. ¿Cómo le va? Bienvenido a nuestro informativo. Comenzamos otra semana de informaciones en las pantallas del Canal Once, TV Aysén. También, veintiún años acompañándoles con toda la información en este horario. Bueno, y producto de los fuertes vientos del fin de semana, vecinos de Puerto Chacabuco resultaron también con algunos problemas en sus viviendas. Sí, sí, una de las principales, donde hubo más daño en estricto rigor, fue en Puerto Chacabuco, donde salió afectada una vivienda específicamente, o más dañada una vivienda en estricto rigor, que se desprendió todo un ala del techo de su vivienda. Bueno, además de eso, este mismo techo y las planchas cortaron un tramo del cableado eléctrico, por lo tanto, hubo un corte de suministro eléctrico. Y fueron los principales efectos que tuvo en Puerto Chacabuco el viento, que fue lo que más afectó ayer. ¿Qué procede en estos casos cuando ocurrió esta situación? Sí, mira, nosotros como municipio, bueno, la primera tarea es tratar de apoyar en forma inmediata con el equipamiento, con todo lo que tenemos a mano nosotros como municipio, a través de la unidad de hace ornato, con camiones, maquinaria. En este caso, el tema del techo es un poco más complejo, en el sentido que se tiene que hacer una reposición. Volver a instalar este techo, obviamente con planchas nuevas, con todos los materiales nuevos, porque se dañó, se daña todo. Bueno, el día de ayer no se puede hacer mucho más que ver en qué podemos ayudar a la familia. Llegaron muchos vecinos, muchos vecinos de ahí, de mi hijo, de Puerto Chacabuco a ayudar. Es una comunidad menor y todos se conocen, así que se apoya mucho entre ellos. Y se pusieron unas lonas ahí para reforzar, más que nada para evitar que se siga mojando la vivienda. El día de hoy se está trabajando ya con la Dirección de Desarrollo Comunitario, IDECO. Primero en los materiales que se le pueda aportar, que estén a disposición y obviamente de mano de obra para poder reponer esa vivienda. Eso es lo principal que se está haciendo hoy día. Por otro lado, hubo algunas otras emergencias de tipo, como llamamos nosotros, típicas, como son los anegamientos. Acumulaciones de agua, debido a la cantidad de agua caída. Afectó algunas viviendas en grado menor, porque fueron los frontis principalmente, no llegaron a las viviendas. Pero igual la comunidad pide el apoyo y solicita el apoyo inmediato de la unidad. Se acudió con el equipo a la escuadilla de emergencia y se pudo resolver de forma más rápida. Como te digo, lo más complejo fue Puerto Chacabuco, esta vivienda que fue afectada por el viento. Y bueno, de pasadita también el viento nos afectó a nosotros. Nosotros en hora temprano, en la mañana, iniciamos teniendo que hacer el retiro de las carpas que se habían instalado, que estaban justamente preparadas para una actividad. Debido a la intensidad, el viento no resistió. Nosotros normalmente estas carpas, cuando hay viento, nosotros las reforzamos, ya, con tirantes sobre la carpa. En este caso no resistió nada de eso y terminaron, más que nada, desprendiéndose los bordes de las lonas y rajándose un buen tramo de la lona. Bueno, entonces, se desprendieron esas lonas, esos tramos de carpa y tuvimos que retirarlas. Tuvimos que retirarlas, ahora vamos a tener que ver cómo se pueden reparar. Pero, bueno, eso lo ve el director de la unidad, C. Ornato, ahí, cómo va a poder manejar ese tema que ahora fue un daño que es difícil de reparar. Probablemente se tenga que pensar en equipos nuevos. Ahora, Ricardo, el hecho de que haya varios lugares intervenidos, o que haya intervenido dentro de la ciudad también, eso significa que se generan anegamientos, complicaciones con esto de la lluvia, ¿no? Sí, correcto. Bueno, por ahí existieron llamados a bomberos, justamente por los lugares donde se están trabajando en el sistema de conexión de aguas lluvias, del alcantarillado de evacuación de aguas lluvias. Y la gente, obviamente, en la comunidad se preocupa porque estos trabajos o estos socavones empiezan a acumular agua, los que en algún momento pueden ingresar a las viviendas. Tampoco hubo mayores efectos, pero sí hubo preocupación por estos lugares donde se están trabajando. Esperamos que las empresas trabajen rápido y que ojalá también durante los fines de semana puedan tener personal preocupado de estos sectores porque pueden, de alguna manera, provocar efectos. La condición climática normalmente se observa. Nosotros el día viernes anticipábamos un probable efecto y teníamos algunas cuadrillas ya dispuestas para poder apoyar. No esperábamos quizás el viento tan fuerte, que fue el mayor efecto, pero sí esperábamos lluvias y eso, la cantidad de aguas caídas que cayó, lo esperábamos. Bueno, y no solamente en Puerto Chacabuco, sino también se produjo un corte en la Ruta 7 Norte. De ello nos informa el director regional de ONEMI. Bueno, el día viernes fue emitido los avisos meteorológicos por parte del Centro de Alerta Temprana de ONEMI y Región de Aysén a todo el sistema regional, tanto autoridades como comunidad en general, de este sistema frontal que nos iba a estar produciendo algunos eventos durante la jornada del fin de semana y que se extiende, por lo menos con declinación, hasta el día martes y miércoles. Estas condiciones de primavera están ya pronosticadas por la Dirección Meteorológica y no va a ser el primer evento, sino que pudieran darse otros eventos en esta misma época de primavera. Las condiciones de afectación principalmente fue el corte de la Ruta 7 Norte, sector Keulat, atendido y coordinado con personal de conservación y de la empresa que está trabajando en el sector por parte de Vialidad, coordinado con carabineros también para los cortes de tránsito y así evitar aglomeración en el sector. A eso de las 21.30 se dio un paso de emergencia, el cual quedó habilitado el día de hoy en una vía con restricción en el sector, pero ya a las 8 de la mañana habilitado el paso. Con respecto a condiciones en las ciudades, en Puerto Chacabuco hubo una voladura de techumbre importante en una vivienda, la cual fue atendida y está siendo atendida por personal de la Municipalidad de Puerto Aysén, tanto de social como de emergencia. En Coyhaique también hubo una voladura de techumbre en el sector alto, en la escuela agrícola, también atendido por personal de la Municipalidad. Nos comunicamos directamente con ellos, con el alcalde, para poder dar la atención. El resto de la región zona sur se han producido algunos rodados menores, los cuales fueron atendidos también tanto por la empresa de conservación como también por personal de vialidad, sector cofré, y un aumento significativo en los caudales del sector del Murta 2, no afectando calzada, pero sí produciendo, digamos, gran cantidad de agua en el sector. Los informantes nuestros, pobladores principalmente de los distintos sectores, nos informaban también en el sector de Traiguanca, tormenta eléctrica, lo cual no trajo mayores afectaciones al sector. No tuvimos personas damnificadas, afectados, pero no damnificados, ni tampoco albergados. A su vez también hubieron situaciones puntuales, incendios en el sector del Valle Simpson, accidentes de tránsito en Coyhaique y en Aysén, que tienen, digamos, alguna cercanía o alguna similitud con respecto a la situación del sistema frontal, pero que en definitiva no es la base causal, digamos, de estos incendios o estos accidentes de tránsito. Y como es habitual el día lunes, tenemos el balance policial entregado por la PDI Aysén. Durante la semana, la semana pasada y el fin de semana, hubo algunos procedimientos policiales, entre ellos un hallazgo de droga que se llevó a cabo el día viernes de la semana pasada, en la cual el personal de Gendarmería detectó un ingreso de droga, específicamente cannabisativa. Bueno, nuestro personal tuvo solamente la participación y por una instrucción del fiscal de concurrir hasta el centro de atención preventiva, lugar donde se procedió al pesaje y también a la prueba de campo, con la finalidad de establecer el peso y posteriormente de qué tipo de droga se estaba tratando. Correspondió, ¿cierto?, a cannabisativa y posteriormente el trámite continuó, lo continuó personal de Gendarmería. Y esto, como lo hemos señalado, un trabajo en conjunto con Gendarmería de Chile, en el centro de atención preventiva, y habla también de los niveles de revisión y de seguridad también al ingreso y también con los reclusos. Es por ello que nosotros continuamos, por supuesto, esto se informa al Ministerio Público y posteriormente habrá una investigación para establecer el origen de la droga. Fue encontrada en el interior del centro de atención preventiva. Y como lo señalo, posteriormente esto va a emanar en una orden de investigar que se establecerá, ¿cierto?, en este caso, el origen de esta droga. Asimismo, también podemos señalar, también en relación a las capacitaciones que realiza nuestra Prefectura Provincial y sus unidades dependientes con ocasión de realizar charlas a diferentes establecimientos educacionales. Es por ello que el día, la semana pasada, en Villa Mañiguales, también se procedió a una, se concurrió a una jornada escolar con la finalidad de orientar a los jóvenes a contar del séptimo año básico hasta cuarto medio, con la finalidad de orientarlos en referencia a las postulaciones de la Escuela de Investigaciones. No solamente participó la Policía de Investigaciones en esta jornada escolar, también diferentes instituciones, personal de carabineros, armadas, así también como diferentes universidades y centros de capacitación. Esto forma parte de la preocupación que tienen los establecimientos educacionales en relación a orientar a la juventud en las posibles postulaciones a las diferentes instituciones, entre ellas nuestra institución, como lo señalé, nuestra intención es dar a conocer en este caso el proceso de postulación y las misiones que tiene nuestra PDI. Esto también se desarrolló la semana anterior en el Liceo ProSain, aquí cercanamente, también tuvo esa misma intención y esto es a raíz de invitación efectuada por los diferentes directores de los establecimientos. Así también podemos mencionar respecto a una persona que fue detenida durante la semana pasada también en relación a una orden de arresto por pensión de alimentos. Esta persona fue ubicada en su domicilio, posteriormente fue trasladada al cuartel policial, ocasión en la cual se realizó el trámite respectivo y fue derivada en forma inmediata, en este caso al juzgado de familia de Porto Aysén. Y en lo deportivo, niñas y niños participaron durante el fin de semana en taller formativo de rugby aquí en nuestra ciudad. Sí, contentos, felices, el grupo de trabajo que tenemos como club, como organización, estamos contentos, hoy día llegaron varios niños de diferentes edades y es el propósito que teníamos para el día de hoy. Ahora están con los aspectos básicos del rugby, un poco explicando cómo es el juego, seguramente las partes técnicas, ¿no? Exacto, sí, tenemos varios niños que es su primera vez que vienen a entrenar rugby, así que como te comentaba, días anteriores se aprende desde cero, así que emocionados también, de verdad que estamos súper contentos, nos ha acompañado el tiempo igual, así que qué más pedir. Ahora esto va a ser permanente todos los días sábados, ¿no? Exacto, sí, de momento solamente los días sábados a las 10 y media de la mañana comenzamos los entrenamientos para los niños, esperamos sumar un día más a la semana de entrenamiento para ellos, de momento, como te digo, solamente los sábados a partir de las 10 y media de la mañana hasta las 12 del día aproximadamente, para niños de 6 años hacia arriba, niños y niñas. Se han visto bastante entusiasmados, les gusta el deporte, ¿no? Sí, es un deporte nuevo, así que obviamente van a estar emocionados y contentos de aprender a jugar y a divertirse con sus compañeros. Ahora, parten ustedes con una clase, más que todo nos imaginábamos contándole un poco en qué consiste el deporte, el balón, cómo se distribuye el trabajo en la cancha, cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, comenzamos desde cero, como te comentaba, instruyéndole los elementos básicos del juego, de la dinámica del juego, de las partes de la cancha, cómo marcar un punto, cómo hacer un pase, que aprendan a jugar en equipo. Es súper importante, este es un deporte en equipo, así que es importante que sepan el concepto también de eso. Pausa y regresamos con más informaciones en Hora 22. Hora 22. ¡Suscríbete! Nos llena de alegría saber que nuestros donantes son cada vez más y de estándares altos de calidad, y como es el caso de la donación que ha hecho Mowi hoy día, esperamos que les haga muy bien, un producto saludable, así que en realidad es orgullo y satisfacción de ser parte de esta linda historia en realidad. ¡Suscríbete! Por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región, hasta el arranque de cada domicilio. Luego, estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas, donde bajo estrictos protocolos sanitarios, se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares. Los recorridos son largos, las distancias extensas. Sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí, y es un deber cuidar nuestro entorno, porque para Aguas Patagonia la calidad es primordial. Siempre pioneros en la región de Aysén. Aguas Patagonia. Confianza en lo nuestro. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Bien, nos despedimos. Gracias por la sintonía. Que esté muy bien. Hasta los próximos instantes en Canal 11. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Hemos presentado Hora 22, informativo que puede revivir a partir de este instante en www.canalonceaisen.cl.